¿Qué es el poder de la vida? ¿Qué es el poder de la vida? La verdad que me ha ido bastante bien, he sido un tipo afortunado, pero no sé si por suerte o porque siempre he buscado que las cosas ocurran. Jamás me quedé esperando que todo sucediera y siempre hemos nadado contra la corriente en algunos casos y tratando de arribar barreras no solamente por mí, sino por la gente que como yo vive la situación de discapacidad. Para que se hagan una idea, hablamos de que cerca de un 12,9% de la población argentina tiene discapacidad, o sea cerca de 5 millones de personas. Y la discapacidad ha atravesado diversos momentos históricos. Por un lado, empezamos con un modelo de prescindencia donde se veía que la discapacidad era un castigo de Dios. Ahí así vamos a ver un pequeño videito. La discapacidad se ve como un castigo de Dios, por ende las familias sienten vergüenza, culpa y a la persona con discapacidad se la escondía. Bueno, gracias a Dios esa etapa ya está superada, aunque en algunos lugares todavía se ve. Luego pasamos a un modelo médico o rehabilitador que estuvo hasta cerca de los años 80. Esa etapa la pude vivir. Se veía como que se debía adaptar la persona con discapacidad al entorno, al ambiente. La persona era alguien a rehabilitar, a modificar. Y bueno, todo se desencauzaba desde el punto de vista médico. Y ahora estamos en una tercera etapa que es un modelo social o de derechos humanos, donde se habla de que no es la persona la que debe adaptarse al ambiente, sino es el entorno que debe adaptarse. La discapacidad tiene que ver con las barreras que la persona debe atravesar. Porque si una persona puede estudiar, puede trabajar, puede subir a cualquier colectivo y llegar al trabajo, y en el trabajo puede hacerlo como todos, la discapacidad pierde sentido. Y en esa etapa es la que estamos ahora. Bueno, les voy a contar un videíto donde vamos a ver a personas con discapacidad interactuando en diversos aspectos de la vida. Ahora sí, pongamos el videíto. Ahí va. Para sobraír, para disfrutar, para compartir, para vivir junto a vos, a mí y a todos. Esta es un poco la idea que queremos transmitir, que las personas en la medida que se lo propongan, pueden llevar a cabo todas las tareas que cualquier persona convencional, por llamarla de alguna forma, puede realizar. Bueno, ahí en el video pueden ver, hay un chico con síndrome de Down, integrado a una escuela común. Esta persona, contra todo pronóstico, ya está incluso haciendo problemas matemáticos, con lo cual ha sido un gran avance. Y ahí me tocó vivir otra etapa, la etapa del modelo rehabilitador, donde no estaba todavía instalada la idea de la educación inclusiva. Yo me acuerdo que con cuatro años, a pesar de que sabía leer y escribir, no conseguí ninguna escuela que me aceptara por ciertos prejuicios, donde siempre la barrera más grande tenemos que es la actitud y nada, los prejuicios de la gente. Así que bueno, tuve que entrar a una escuela de enseñanza especial, donde yo veía truncado mi futuro, porque a partir de ahí no podía seguir estudiando. Pero bueno, con el apoyo de mis padres, como dije antes, que jamás se quedaron quietos, aunque nos mandaban al psicólogo, porque decían que no aceptaban que tenían un hijo con discapacidad, y que pedían más de lo que podía dar. Con el apoyo de ellos logré ingresar a una escuela común, donde también se me dijo que los niños eran crueles, que me iban a discriminar, que no iba a poder integrarme. Bueno, todos esos malos augurios pasaron como venían, o sea, no tuvieron ningún tipo de fundamento. Yo en la escuela común hice mis mejores amigos. Por ejemplo, bueno, quien me está acompañando hoy, lo conocí a los 11 años cuando entré a esa escuela, ya han pasado 23, y hoy me sigue acompañando. Mis más grandes amigos los tuve en esta escuela. Y dejo de no integrarme, pasó todo lo contrario. Logré formar un centro de estudiantes, salía banderado, competí las Olimpiadas de Economía, porque siempre he sido bastante caladura, no tenía economía en la escuela secundaria, pero bueno, hacía falta un representante para la escuela. Una escuela que a mí tanto me había dado, así que me puse a estudiar y competí dos años, dos años ganamos las Olimpiadas, y de ahí surgió mi interés por las ciencias económicas. Después me tocó la etapa de la universidad, y ahí volvimos a toparnos con una barrera. Cuando quiero ir al predio ferial, a ver la feria de oferta educativa, no pudo acceder porque había una tremenda escalera. Así que yo no podía informarme de las carreras, las distintas carreras que ofrecían las universidades de Mendoza. Pero como nunca fui a lamentarme, en lugar de lamentarme, hice una nota que salió en algunos diarios locales, intervino al defensor del pueblo, y se mandó a toda una auditoría para ver las condiciones de acceso. Bueno, pude entrar en la universidad, me recibí en cuatro años, no crean que me lo pasaba estudiando, ahí también me gustaba tomarme el tiempo con mis amigos, y a veces nos escapábamos a jugar a las cartas. Acá estaba el profesor de auditoría, así que se estaba enterando de algunas clases que faltaban, era porque nos escapábamos a jugar al truco en frente de la facultad. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Ahí me recibí por medalla de oro, con lo cual no lo digo esto por una cuestión de soberbia, sino que siempre me gusta demostrar que se puede y tratar de que este ejemplo lo tomen otros. Siempre cuando se me invitaba a un acto de premiación, invitaba especialmente a las personas que me habían dicho que iba a fracasar, que no podía hacerlo. Después no iban, la verdad que no iban a los actos. Pero bueno, por lo menos se enteraban de que lo que habían dicho no era real. Así que pasando la etapa de la universidad y siguiendo con esta racha de buena suerte, ingreso a una empresa que prohibía servicios de internet. Hasta que nos toca la crisis del 2001 y no pudimos prestar más servicios. Pero también siguiendo con el camino del éxito, no pasé ni un mes desempleado que ya estaba trabajando en el área de recursos humanos del Hospital Central. Me acuerdo que entro con 22 años, la cara más de nene todavía, pero no tenía el bigote que tengo ahora. y me sentía la verdad intimidado, no por la discapacidad, sino por la edad. Estamos hablando del hospital más grande de la provincia, yo diría que el más grande de Cuyo, donde cerca de 1.400 personas, con mucha trayectoria, con muchos años de experiencia, veían quién es este pibe para decirme cómo tengo que trabajar. Así que bueno, lo que tuve que hacer es, además de estudiar, dejarme el bigote y siempre tuve las puertas abiertas para escuchar a todos los problemas que la gente me planteaba. Y bueno, siempre me atrajo eliminar las desigualdades. En el hospital la desigualdad no era por discapacidad, sino por una condición legal. Estaba el personal de planta y el personal contratado. Si la persona era contratada, no tenía derecho a licencias, no podía enfermarse, y en caso de que la mujer quedara embarazada, debía perder el contrato por el tiempo de la licencia por maternidad. Así que bueno, eso lo trabajamos y logramos crear un reglamento que después se aplicó en todo el gobierno de la provincia, donde se equiparaban los derechos del personal contratado con el personal de planta. Así que bueno, fue una primera experiencia positiva. Y ahí bueno, logré un récord de permanencia, porque en aquel momento tan hostil, ante cualquier crisis, cualquier huelga, el fusible era responsable de recursos humanos. Yo estuve casi cuatro años y me tuve que ir por una neumonía que bueno, determinaba a los médicos que el ambiente hospitalario no era el más conveniente para mí por la cantidad de bichos que había en el hospital. Bueno, estando trabajando, también tuve mi mayor doble, que fue conocer a la persona que hoy en día es mi mujer. La conocí por internet, así que con los beneficios de la tecnología, chateando, como quien no quiere la cosa, nos conocimos y bueno, en menos de tres días ya estábamos de novio, siempre con el apuro de vivir tan a prisa. Nos queríamos casar muy rápido, esperamos, tuvimos un noviazgo muy lindo y nos casamos en el año 2004. Y empezó la duda de si ser padres o no, por una cuestión de que no está claro si mi hijo podría o no nacer con una discapacidad. Pero la verdad que mi experiencia fue buena y yo pienso que a mí en el caso de que alguno de mis hijos tuviera esta discapacidad, puede también salir adelante y disfrutar la vida como yo la he disfrutado. Así que también nos emblocamos el desafío de ser padres y hoy día tengo dos hijos maravillosos. Me voy a formar la parejita, tengo un nene de seis y una nena de tres años. Ya cerramos la fábrica, pero bueno, estamos muy bien con ellos. Bueno, pasado la experiencia en el hospital central, empezamos con un desafío que yo creo que es el que da sentido a mi vida. Yo siempre pensé que estamos en el mundo por algo. Todos tenemos una ambición para cumplir y es que las cosas suceden por alguna circunstancia. Tal vez esta lesión medular a mí me permitió ver el mundo de otra manera, conocer cómo viven las personas con discapacidad, muchas que no tienen voz para poder expresarse, no tienen la posibilidad de tomar sus decisiones. y ahí viene el lema del nada sobre nosotros sin nosotros. Cuando me convocan desde el gobierno para integrar el área de discapacidad, tratamos de dar eso, integrarnos con personas con distintas discapacidades y estamos en una etapa de sensibilización donde le queremos mostrar a la sociedad que cuando queremos algo podemos deberarlo. Así que no va a ser nada fácil, hay barreras muy grandes, como les dije antes, que son los prejuicios de la gente, pero yo veo que se va avanzando, que el mundo está avanzando con el tema de la discapacidad. Y bueno, algo que no les conté, cuando se me diagnostica mi enfermedad, los médicos le dicen a mis padres que mi esperanza de vida era de pocos meses. Hoy tengo 34 años y todavía me queda mucho por recorrer, hay mucho por hacer. No es algo que estoy haciendo solo, hay todo un grupo de personas con y sin discapacidad que nos está ayudando a pensar una Mendoza y un país distinto. Así que bueno, simplemente eso. Bueno, muchas gracias. Aplausos. Aplausos.